Hola, bienvenidos a mi canal Logan XC. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo realizar un listado de ventas en orden ascendente desde el que tuvo más ingresos hasta el menor. En este ranking de ventas lo haremos dinámico utilizando una lista desplegable, formato condicional para marcar el vendedor que buscamos, así como funciones básicas para su llenado y armado. Visualmente nos dará una mejor presentación, así como nos ayudará a tener un orden de los mejores vendedores, útil para cualquier dashboard, informe, reporte, etc. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una pequeña lista de vendedores, del cual vamos a colocar, dependiendo de lo que hayan vendido, vamos a colocar una jerarquía desde el que vendió más hasta el que tuvo menos ingresos. Tenemos una pequeña base de datos de, en este caso tenemos 6 vendedores de un listado de 2 periodos, del año 20 y del año 21, donde tienen unas ventas y su meta correspondiente. Aquí a la derecha tenemos el ID que tenemos representado por cada vendedor y su respectivo vendedor. Bueno, aquí vamos a colocar lo que son las fechas únicas para tenerlo en una lista despegable que ahorita vamos a elaborar. Y ahora sí, de esta parte vamos a empezar, ¿no? Bueno, primero que nada necesitamos hacer una lista despegable, que la vamos a colocar aquí. Aquí vamos a colocar el nombre del vendedor, del cual vamos a seleccionar y sobre este vendedor se va a hacer una pequeña, se va a sombrear este vendedor a través de la selección de la fecha que nosotros coloquemos. Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a utilizar una función nueva de 365, se llama únicos, del cual vamos a seleccionar la matriz y nos va a dar solamente los valores únicos que se pueden, como hay muchos que se repiten. Voy a dar enter. Con esta función me va a dar exactamente cuántos meses están ahí colocados y no va a estarme repitiendo cada uno de ellos. En este caso están los 12 meses del 2020 y 12 meses del 2021, ¿no? Bueno, ahora, sobre este valor, yo voy a agregar aquí en este cuadro. Vamos a insertar en esta parte un listado. Una lista. Y el origen se va a colocar aquí en esta parte de la base. La vamos a dar aceptar, ¿no? Con esto ya tengo la fecha, ¿no? Vamos a seleccionar cualquier fecha en correspondencia al vendedor que coloquemos aquí. Ahora, yo necesito colocar o traerme las ventas que tuvo cada uno de esos vendedores, de acuerdo a su ID, porque es la relación por el cual yo lo puedo identificar. Bueno, vamos a colocar aquí la primera función, sumar sí conjunto. Me está pidiendo el rango de suma. En este caso voy a seleccionar las ventas. Con F4 le dejo fijo. Mi rango de criterios, en este caso, va a ser la fecha. Voy a seleccionar el rango de la fecha. F4 para seleccionar lo fijo. Coma. Mi primer criterio, en este caso, va a ser sobre la fecha que tenemos aquí en este listado. Con F4 lo voy a dejar fijo. Coma. Vamos a nuestro segundo rango de criterios, que en este caso va a ser los vendedores. En este caso va a ser la columna de vendedores. Lo voy a dejar fijo, que es el ID con el cual nosotros estamos representando. Y del cual, ahora, mi criterio va a ser, mi segundo criterio, el ID que se encuentra aquí, ¿no? Bueno, cierro paréntesis y vean, ya tengo de manera automática cada uno de los valores. En este caso, si yo selecciono una fecha, este me va a cambiar en automático. Vamos a hacer lo mismo, pero por la parte de la meta. De igual manera voy a colocar la función. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Selecciono el rango de la meta ahora, el rango de criterios, la fecha. Mi criterio número uno va a ser, en este caso, la fecha. Mi rango, mi segundo rango de criterios, en este caso va a ser el vendedor, coma. Y el segundo criterio va a ser el ID. Cierro paréntesis. Y con esto ya tengo lo que es la meta, ¿no? El porcentaje de meta simplemente es dividir las ventas entre la meta, ¿no? Esto me da el porcentaje de avance de cada uno de los vendedores. Y del cual, yo voy a determinar exactamente quién tiene mejores ventas. O quién tiene mejor resultado de acuerdo a su meta, ¿no? Entonces aquí está el porcentaje, ¿no? Aquí ya tenemos de manera automática la fecha. Ahora, vamos a empezar a hacer nuestro ranking de ventas. Ya que determinamos el valor de cada uno de los vendedores. Vamos al siguiente paso. Vamos a elaborar nuestro ranking de ventas. Aquí yo, yo, acá abajo, ya elabore un pequeño cuadro del cual vamos a llenar en base a lo que tenemos acá arriba y darle una jerarquía. Dame las ventas que tuvo el número uno, el número dos, el número tres y así sucesivamente, ¿no? Todo esto en función de las ventas. En este caso, vamos a iniciar y vamos a utilizar una función que se llama K décimo mayor. Esta función nos va a dar una jerarquía del valor. En este caso, nos está pidiendo un primer argumento que es la matriz. En este caso, la matriz se encuentra en esta parte que acabamos de hacer. La voy a dejar fija con F4. Mi segundo argumento me está pidiendo en qué posición o qué número de valor. En este caso, pues quiero el número uno. En este caso, como ya lo tengo aquí, lo voy a seleccionar en la B. Cierro paréntesis. Con esto, con esto yo ya tengo cuánto tiene cada uno. Cuál fue la venta número uno, cuál fue la número dos, la número tres, la número cuatro, la número cinco y la número seis. Ahora, en base a estas ventas, yo voy a retornar el nombre de esta persona quien tuvo los $1,384 y su respectivo avance. Hay varias maneras. Vamos a utilizar, en este caso, podemos utilizar la función, vamos a utilizar la nueva función buscar X para que la vean. Vamos a, en este caso, al valor buscado que son los $1,384. En qué matriz, en este caso, en la matriz de las ventas y del cual vamos a retornar, matriz de vuelta, el nombre. Que, cierro paréntesis y vean, con esta función yo puedo, en este caso, con buscar X, retornar valores a la izquierda, que es lo que no puedo hacer con valores buscar B. Ahora, vamos a determinar lo mismo, pero con buscar B. En este caso, voy a buscar los $1,384, en qué matriz, en esta matriz, pero necesito seleccionar hasta donde está la parte del porcentaje. Entonces, en este caso, lo voy a dejar fijo, coma. En qué indicar qué columna, en este caso, pues el avance está en la columna 1, 2, 3. Voy a colocar el número 3, coma. Y voy a ponerle falso para hacer una coincidencia exacta. Vean, utilizando las dos funciones, tanto la función buscar X o buscar B, me pueden ayudar de cualquiera de las dos maneras. La diferencia es que con buscar X sí, puedo buscar a la izquierda, ¿no? Bueno, hasta aquí, yo ya tengo de manera general una jerarquía, un ranking, un top, en este caso, del número 1 de ventas a su perspectiva, en orden menor, en orden menor, hasta los 556, ¿no? Entonces, en este caso, Pablo fue el número 1, Joaquín el número 2, Verónica el 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta aquí, yo ya terminaría la parte de la jerarquía, o mi listado, o mi top de ventas, ¿no? Pero lo que yo necesito ahora es, en este caso, en base a este, por decir, yo quiero saber de manera específica cuánto fue lo que vendió, en este caso, Joaquín Álvarez. En este caso, quiero que me seleccionen o me sombré esa parte del vendedor que, en este caso, yo esté buscando. Para eso, necesito hacer una pequeña herramienta que se llama formato condicional. Lo primero que tengo que hacer es, voy a seleccionar toda mi tabla que acabamos de elaborar. Nos vamos a la parte del menú, y vamos a la parte de formato condicional, y vamos a poner, en este caso, una nueva regla. En este caso, en nueva regla, vamos a utilizar una a través de una fórmula. Aquí, en la parte de la fórmula, aquí vamos a colocar, en este caso, cuando se encontremos el nombre de esta persona que está seleccionada en la C3, sea igual, en este caso, vamos a colocar a la C19. Pero, en este caso, necesitamos que sea nada más sobre la columna C. En este caso, vamos a dejar fija, con el signo de peso, solamente la columna C, para que la fila sea, en este caso, dinámica. Vamos a, en este caso, ahora, a colocar el formato. En el relleno, voy a colocar, voy a colocar este formato, que ya tengo copiado, este color, que coloco aquí. Le voy a dar a aceptar, vamos a, en este caso, la fuente, vamos a colocar la que sea de color blanco, y voy a colocarla en negrita. Le voy a dar a aceptar, le voy a dar a aceptar, y vean. A través de esta pequeña formato condicional, está seleccionándome, en este caso, Joaquín Álvarez, que es lo que yo tengo acá arriba. Si yo cambio por decir a Verónica Díaz, vamos a ver lo que pasa. Verónica Díaz cambia. De esta manera, vean que al momento de yo colocar el nombre de la persona, me cambia en automático. Vamos a verlo con este pequeño ejemplo que les coloqué, del cual podemos utilizar el formato condicional y utilizar los colores que ustedes consideren. Si yo cambio a Laura, a Pablo, a Eric, a Verónica, en este caso, el vendedor que seleccionemos va a cambiar. Lo mismo va a suceder, su posición en la fecha. Cambiando la fecha y dejando solamente mi nombre, vamos a ver cómo voy teniendo diferente lugar o posición, dependiendo la fecha. En el caso del 31 de diciembre, estoy en el sexto lugar con solamente 514. Con esto, a través de un formato condicional, yo puedo ir representando mis vendedores, en este caso, con un top. Así como la selección, en este caso, en específico del vendedor que yo quiero, en este caso, buscar a través de un formato condicional y ver exactamente en qué posición quedó esta persona. En mi caso, dependiendo la fecha, vamos viendo cómo voy teniendo diferente posición. Esta es una manera de nosotros poder identificar, a través de esta jerarquía o este ranking, en qué posición está dicho vendedor. Esto les va a ayudar tanto en informes como en dashboard, del cual ustedes pueden representarlo en estas pequeñas imágenes. Estas simplemente son imágenes, nada más lo que tienen que hacer es copiar, dar en pegado especial, en este caso, imagen vinculada. Y esta imagen vinculada, pues la pueden hacer, en este caso, más pequeñita, como lo tengo yo aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo lo puedo representar de una manera pequeña. Y sigue siendo el mismo valor, en este caso, que se está moviendo ya. Bueno, espero que este video les haya gustado, que vean la utilidad que tiene utilizar este tipo de funciones, y combinadas con, en este caso, con formato condicional, una imagen vinculada, nos puede ayudar en cualquier tipo de información, ¿no? Déjenme en los comentarios, cualquier duda o sugerencia, y pues nos vemos en un siguiente video para más videos de Excel. De mi parte sería todo, hasta la próxima.